Esto es The Swift Factory y esta es mi colección Saludos Hola que tal, como dijo mi buen Willy, bienvenidos a The Swift Factory Donde las navajas se muestran como son Tengo el agrado de presentarles a ustedes la Victory Knox Hunter Pro con cachas de madera También denominada Victory Knox Hunter Pro marrón Al momento de hacer la apertura de estas cajas, la clásica caja ya de Victory Knox Observamos aquí un estuche, el cual aloja dentro de una navaja de 13.6 centímetros Con un peso de 162 gramos y solamente una altura de 16 milímetros Y dentro de esta caja también tenemos, ya sabemos, los folletos Tanto de mantenimiento, bueno de apertura, que eso es importante Y chequen, aquí está mostrando una navaja One Hand Si, esto por favor no se olviden Y también al otro lado o al reverso tenemos, ya sabemos, las instrucciones para el mantenimiento La garantía también es muy importante Esta, recuerden que debemos de guardarla La mayoría de nosotros pues guardamos estas cajitas Entonces la navaja, la garantía se va con la cajita Bueno, al momento de abrir esta caja y observar este estuche de nylon La verdad, para mí me encanta, me encanta mucho este estuche de nylon Porque creo que es muy fácil de manipular y usar con otras navajas Lo vamos a ver un poquito más adelante Pero por mientras vamos a dejar este estuche de lado Y vamos a ver esta hermosura La verdad, como les decía Es un tanque al momento de tenerla en mis manos Esta madera de nogal la hace muy 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 confortable al momento de tenerla Miren, observen por favor como se encuentra este grabado En esta hoja, no sé como se llama esta hoja No sé si me pudieran apoyar ahí con respecto al acabado Muy brillosa, es opaca No sé como se llama Sé que se abre a una mano No es One Hand Y también algo muy importante aquí chicos Creo que esta hoja Pues la verdad Se llama cazadora primero porque tiene el drop point Y también el acabado que tiene Es un vaciado y tiene doble bisel Lo podemos observar Y aquí lo marcamos El bisel primario Y el bisel secundario Donde principalmente se encuentra el filo Y ya al hablar del mango Pues este mango es netamente ergonométrico Tenemos también aquí el ojal para poder ponerle el landyard Y hay incluso otras navajas Que no van este No va el ojal Dentro de esta misma navaja El mango como les decía 13 centímetros Y la hoja 10 centímetros La verdad es una hoja muy muy grande No es para traerla todos los días De hecho en lo personal Pues creo yo que No sacaría una hoja tan grande En algún otro lugar que no fuera mi casa O con la familia O incluso de camping y eso Porque pues sí Esta punta pues sí intimida La verdad al tacto Esta navaja es una navaja muy completa Creo que es una navaja incluso cómoda Como les decía Esa ergonometría que tiene La verdad la es muy muy buena Para poder filetear Estamos hablando básicamente Que esta es utilizada para Trabajos de Con animales Con faenas Incluso observen Me queda Sobra un espacio Que este espacio si no me equivoco En algunos cuchillos le llaman Quita lata o algo así Quiebra lata No sé La verdad Observen Es muy 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 buena A la mano Yo tengo una mano grande Y se me hace muy 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 cómoda Bueno vamos a hablar un poquito más De la funda Porque hablar de De la Hunter Pro Sin hablar de la funda Pues sería una cosa Un pecado Creo que esta Esta funda También se lleva un 25% Del 100% Del 100% Que es lo que es maravilloso Esta navaja Observen Tenemos aquí un cordoncito La verdad Muy 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 sencillo Sin embargo Le da ese Ese toque Silvestre Cazador Podemos observar Que está bien forrada Bien hecha Muy 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 bien hecha Como todas las cosas que hace Victorinox Es un velcro Muy 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 Firme Al momento de Cerrar Y esto Esto me encanta Porque con esto puede Quedar en cualquier Cinturón En cualquier Cierre tipo mole O molle O no sé Cómo le llaman Y lo vamos a ver Ahorita En una Bueno Con Con otra Con otra navaja Bueno este es mi Mi pouch De emergencia Tenemos aquí La Ranger Grip 55 Black Onyx Edition Onyx Edition Si Este Y Cabe Súper Súper bien Mira Chequense Por favor Entonces Esta funda No solamente nos quedaría Para La Hunter Sino que también Para las Ranger Si Observen Queda maravillosa Sin problema Podemos Este Guardar Estas Incluso también Podemos guardar Otras Las Alux Las Hunter Pro Alux También se pueden guardar Y Observen Por favor Como En mi maleta También esta maleta Que tengo Para Emergencia Y también la uso A veces a diario Esta Moab 6 Podemos Nosotros Utilizar Como Cinturón Bueno no cinturón Como Para poder guardar Nuestro estuche Y la verdad Muchos Muchos Bueno tengo Otras 511 La otra La traigo En la camioneta Por eso No la pude Mostrar ahorita Para Para este video Pero Le combina Con La desierto Por ejemplo Sin problema Aquí Este La verdad Un poquito complicado Ponerlo Pero es básicamente Para asegurar Muy 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 bien Este El momento De Hacer esta grabación Si me costó Un poco Poner El Estuche Sin embargo Aquí vamos a ver Ya Bien puesto Y podemos ver Que es muy fácil De accesar A la Navaja Bien Chequense Mucha Mucha Facilidad Esta es la MWAP 6 Y con la funda De la Hunter Pro Marrón Sin problema Se queda Yo creo Que Yo he visto Muchas fotos De muchos camaradas Que usan Esta funda En su 5.11 Ya aquí Ya la tenemos Un poquito Mejor Ya solamente Con un En un solo Mole O molle Digan ustedes Como le dicen Si es molle O mole En lo personal Pues creo que Molle Porque para mole Pues no hay como El mole poblano Aprovechando ahí El comercial Y ahora Comparando Esta Hunter Pro Marrón Con la Hunter Pro Allox Que aquí la traía En mi La traigo siempre En mi pouch Diario Podemos ver Muchas diferencias Primero El one hand Si El segundo El grosor El grosor Del mango Esta por ejemplo Al momento de trabajar Con ella O estar haciendo Algunos Este Trabajos Por ejemplo En la semana Estuvimos trabajando Con mi hijo Y estuvimos baqueteando Y la verdad Pues Si nos Nos dolió Un poquito La mano Con esa navaja En cambio Con esta Si la verdad Al manipularla Sin problema Incluso para cortar carne Para cortar algunas cosas Pequeñas Sin mayor inconveniente Si También es el problema Este Creo que El clip En este caso Pues La portabilidad De esta Es el clip No O sea Pudieron ver Que la traigo ahí Y al momento de apretar No Llega un momento En que llega a lastimar En cambio Esta no Miren Chequense Bueno La gran diferencia También Pues Es Incluso Creo yo El material Uno es madera El otro Es aluminio En lo personal Creo yo que Las dos son Un poco distintas Por ejemplo Esta No trae clip Si Esta si trae clip Pero esta no trae funda La La marrón Si trae funda Esta La portamos así Y esta Claramente Pues Trae su Funda Ahora El seguro Este seguro Que Todo el mundo Ya Yo creo que ya Todos conocemos Todos los que estamos Inmersos En las Navajas El famoso Backlock Que básicamente Es Presionas acá Se abre Y ya Podríamos decir Que Sueltas La hoja Entonces Como les decía Estuvimos ahí Paqueteando Hicimos una espada Y Eso si Cuando Le pegas muy fuerte Si tiende a Soltarse a Este Me dan así por ahí No Pues para eso están Los cuchillos de Buscas Y eso Pero no se preocupen Que con mi hijo Ya aprendimos Que la hoja No sirve Para eso En fin Bueno Este Creo que Si es importante También mencionar Lo siguiente Aquí Mostramos hace rato Una Que tiene One hand La otra No tiene One hand Ahora Ahora Tenemos aquí Algunas Que tienen Para Langer Sin embargo Había Nuestras One hand Sin Langer Entonces En suma Podemos Si que hay Tres Sin embargo Ahorita Tenemos Esta Que la verdad De lo personal Es la más Completa Si creo Que Es más Cómodo No traer Un one hand Este Precisamente Porque la puedes Tener en tu mano Manipularla Sin Mayor inconveniente Y Ahora Como siempre Ya saben ustedes Se nos viene El famoso Taquito De ojo Bueno amigos Por mi parte Ha sido todo Espero que les haya gustado Este review Yo lo disfruté muchísimo Tanto de la navaja Como de su funda No se olviden aquí Suscribirse Denle like También Ahí Denle a la campanita Si no se olviden eso Y también de Escribir sus comentarios Porque yo siempre los leo Y siempre Trato de responder A cada uno de ellos Este Pues No me queda más Que agradecer A todos También los que están Suscribiéndose A este canal A este proyecto No se olviden Ahí Este Pues nos estamos Saludando La próxima semana Cuídense mucho Un abrazo Bye Chau